¿Cómo fue tu experiencia de anoche? Fue mágica, totalmente, hecha mágica. Sentí la tierra, vi la geometría sagrada de la flor de la vida, que forma una red que nos une a todos, y está unida a todo, y yo era ese todo. Estuve vibrando con la energía de la tierra, danzando, rindiéndome a ella, confiando en... La expresión es ¡guau! Para sentir todo esto, ¿qué tomaste? Tomé viaje. Una toma de ayahuasca, oro ayahuasca, oro yahejo. Fue totalmente mágico, fue amor puro. ¿Con quién tomaste? ¿Quién te lo dio? Con el taita Alfredo. Y verlo a él y escucharlo, era como escuchar milenios de sabiduría en las palabras, y miraba a sus ojos y era entrar en otra dimensión, totalmente inexplicable. Inespíritable. Claro, que no hay.